Tuvimos el agrado de ganar el primer puesto con Amalaya Brun Natur... ...en la degustación a ciega de Ruta de las Burbujas... ...un vino elaborado a partir de una base de Riesling y Torrontés... ...Cosecha 2018, es un vino que lo elaboramos en Cafayate... ...en Bodega Amalaya, la base está elaborada... ...con muy bajas temperaturas y hacemos una segunda fermentación... ...por método Charmat, donde intentamos lograr unos 60-65 días... ...de contacto con las borras. Tenemos el agrado con Amalaya Brun Natur... ...de invitarlos a degustarlo el 8 de noviembre... ...en el Hotel Sheraton, en el cierre del evento Ruta de las Burbujas.